Vamos a ver el MCU, que no es Marvel Cinematic Universe, sino Movimiento Circular Uniforme. Es un movimiento de un objeto que sigue un círculo, una circunferencia, y va a una velocidad constante. Esa velocidad que tiene dando vueltas, se le llama velocidad angular. Entonces, algunos conceptos de trigonometría importantes para hacer esto. Si yo tengo un cuerpo que está haciendo un movimiento circular, y este es el ángulo que ha recorrido, va a ser, viene de aquí a aquí. Este es el ángulo, al arco lo vamos a llamar X, y esto es el radio. Bueno, me voy a poner arco. Pues se da que el arco es igual al ángulo por el radio. Ajá, por ejemplo, si yo tengo una circunferencia de radio 15 metros, y recorro 90 grados sobre ella, a ver recorrido. 90, pero claro, 90 no lo puedo poner en grados, lo tengo que poner en radiales. ¿Vale? Entonces sería 90 por 2pi partido de 360, que es pi medio. Sería pi medio por 15. A ver recorrido. 23,56 metros. ¿Ok? ¡Ajá! ¡Ajá! Un concepto. Otro concepto. Igual que el movimiento rectiluniforme tiene una fórmula, el movimiento círculo uniforme también la tiene. ¿Vale? ¿Borro? Entonces no borra. Igual que la fórmula del movimiento rectiluniforme, espacio igual, espacio inicial, más velocidad por tiempo, menos tiempo inicial, pero no lo pongo. El ángulo recorrido, que vamos a representar con esta letra griega, es igual al ángulo inicial, más la velocidad angular por el tiempo. ¿Qué es la velocidad angular? La velocidad angular es el ángulo que recorre por unidad de tiempo. Se puede expresar, por ejemplo, en radianes partido segundo. ¿Vale? Pero también se puede expresar en revoluciones partido minuto. Es decir, vueltas por minuto. O RPM. Que son las dos formas en que tú te lo vas a encontrar. Entonces, si te lo encuentras así, lo tienes que poner así. ¿Vale? Que te lo encuentras en revoluciones por minuto, lo tienes que pasar a radianes por segundo. Para empezar, siempre. ¿Vale? Por ejemplo, te vas a la feria, y hay un... ¿Cuántas vueltas por minuto puede dar? Un bicho de esos. Bueno, que da 5 revoluciones por minuto. ¿Cuántos radianes por segundo son? Bueno, yo en vez de poner RPM, prefiero poner... Porque no es por realmente, es dividido. ¿Vale? 5 revoluciones partido minuto. Y ahora pone ahí... Una revolución, ¿Cuántos radianes son? Son dos pi radianes, porque es una vuelta. ¿Vale? Y un minuto, ¿Cuántos segundos son? 60 segundos. Lo mismo que hicimos ayer con los kilómetros de hora y metros por segundo, lo hacemos con las revoluciones y los minutos. Entonces, simplifica las revoluciones con las revoluciones. Los minutos con los minutos. Y quedan radianes, partido segundo. Que serían 5 por 2, 10. 10 pi partido 60. Un matemático lo dejaría así. ¿Vale? Y un físico, pues lo operaría. Serían 0,524, más o menos. ¿Vale? ¿Ok? Pues eso es lo primero que tenías que hacer. Y luego, el problema típico de esto es esto. ¿Ha copiado, no? Sí. Pues el problema típico de movimiento circular uniforme, con esta fórmula es... Y otra fórmula más. Antes hemos visto que... El arco... era igual al ángulo por radio. ¿Vale? Bueno, pues de aquí sale una fórmula. Que es que la velocidad lineal... Si yo divido el arco... Entre el tiempo... Y el ángulo por el radio... Entre el tiempo... El arco entre el tiempo... Es la velocidad lineal. Es decir, los metros que recorre por unidad de tiempo. Y el ángulo partido del tiempo... Es la velocidad angular. Es decir, el ángulo que recorre por unidad de tiempo. Entonces yo encuentro una relación... Entre la velocidad lineal y la velocidad angular. De modo que... Fíjate que la velocidad lineal es mayor... Cuanto mayor sea el radio. Si yo tengo... Dos cuerpos dando vueltas... Alrededor del mismo centro... Con distintos radios... ¿Cuál tendrá mayor velocidad lineal? Si los dos tienen la misma velocidad angular... Es decir, van dando vueltas a la misma velocidad... Para que los dos tengan a la vez... El mismo punto... El rojo... Es decir, me sale bien. El rojo tiene que ir más rápido que el azul. Porque este tiene que recorrer menos distancia... Tiene que ir más lento. ¿Vale? Entonces, cuanto más lejos esté del centro... Más rápido tiene que ir... Para tener la misma velocidad angular. Bueno, con esto y un viscoso... Se hacen todos los ejercicios... En el momento de círculo uniforme. Por ejemplo... Un tío vivo... Va a... Ocho revoluciones por minuto. Calcula. A... Velocidad angular... En... Radiales por segundo. B... Velocidad lineal... No. Ángulo recorrido... En dos minutos. ¿Vale? C... ¿Qué más? Ángulo recorrido en dos minutos. C... Velocidad... De un niño... Que está en un caballito... A tres metros del centro. ¿Han? En el metro sobre. ¿Han? En el metro sobre. Sí. ¿Has visto esa peli? ¿Perdona? A tres metros. No, no la he visto. ¿Pero no la voy a ver? No, no la voy a ver. Mi vida tiene muchas cosas bonitas. No, no la voy a ver. No, no la voy a ver. Sería. Por. Dos pi radianes. Partido de una revolución. Francesa. Y un minuto. No voy a hacer, pero vamos. No, 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 no hace falta. Ahora, ángulo recorrido en dos minutos. Pues el ángulo es el ángulo inicial, que es cero. Yo supongo que es parte de cero. Y la velocidad angular es... Esta. Ya te digo que un matemático es ese y se vuelve loco. Velocidad angular por el tiempo. Dos minutos son 120 segundos. ¿Vale? Entonces esto sería... Da 32 pifitito. 100... Uy, que justito me ha salido. 53 metros. Digo... Grado. Digo radianes. El ángulo es el ángulo en radianes. ¿Vale? Pero te voy a hacer una fricada aquí. ¿Cuántas vueltas serían? ¿Cómo calculo las vueltas? Como dos pi radianes en una vuelta... Yo hago esta operación... ¿Cuánto crees que me va a dar? 16. Obviamente. Si va a 8 vueltas por minuto... Y se tira 2 minutos dando vueltas... 16 vueltas. ¿Había que hacer todo esto? Bueno, la verdad es que es un poco absurdo. Pero hay que hacerlo. ¿Qué vamos a hacer? Velocidad de un niño que está en un caballito... A 3 metros del centro. Velocidad lineal igual a velocidad angular. Que tiene que estar en radianes. Por radianes. 2,51 metros por segundo. ¿Qué? ¿El qué? Y me falta una cosita... Por si te la piden... Que es la aceleración centrípeta. La aceleración centrípeta o normal... Es la velocidad lineal al cuadrado partido el radio. ¿Vale? Este caso sería... 2,51 al cuadrado... Partido 3. Esto no es nada. Esto es... Hace cuenta. Aprenderse la fórmula y hace cuenta. Y la aceleración en metros partido segundo al cuadrado. ¿Vale? Y la aceleración... ¡Vale? ¡Vale! ¡Vale!